Chote Negro, compay, es especialista Popi o perro o gato, animal le dieron un perro y de noche le era un gato Maullaba por la noche como gato y de día ladraba como un perro Perro con dientes y pelo, pero los gatos con pelo y dientes Y claro está, le gusta mucha gente y mucha gente tiene perro y mucha gente tiene gato Pero popi o perro o gato, animal le dieron un perro y de noche le era un gato Maullaba por la noche como gato y de día ladraba como un perro Esto es un mambo, miau, wow Chote Negro, compay Sus dueños lo mimaban y el humo en la cara se lo echaban La gente preguntaba que si en la noche ese perro se endrogaba Comportamiento su normal, si de día ladraba y en la noche maullaba Pero popi o perro o gato, animal le dieron un perro por la noche le era un gato Maullaba por la noche como gato y de día ladraba como un perro Tu no sabes, papi Jau, miau Esto es una vaina sin normal, compay Esto es la mambo, pasa con los perros de los barrios Popi, perro o gato, animal le dieron un perro y de noche le era un gato Maullaba por la noche como gato y de día ladraba como un perro Jau, miau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!